Llegó el momento de la gran final de Super Super. Final al cual llegaron Steffi y Pitti con 40 segundos. Bastante bien. Y Yagi y Mai con 55. Ahí no más. Ya saben cómo es esto. Van a usar estos segundos para hacer la compra más cara. La regla básica, obviamente no se puede separar. Tiene que estar agarrado siempre el carrito, aunque sea con una mano. Pueden traer los productos que quieran, pero como máximo pueden traer dos de cada cosa. Yagi y Mai, ¿están listos? Sí. 55 segundos. Comenzando. ¡Ya! ¡Arrancaro! Vamos chicos, a cargar, a cargar. ¿Atención? Falta, falta todavía 5 segundos. ¡Ahora chicos, vamos! ¡Arrancaro! ¡En este fin Pitti! Todo, todo, todo. ¡Garra, dale, dale! ¡Eso! ¡La compra más cara! Chicos, están rompiendo todo. Están adentro de los chanditos y de los bolsos. ¡Ay, alzaron todo! Acuérdense que el Superbonus está en 575 mil pesos. ¡Vamos! Agarra uno y si no le vamos a buscar esto. Acá, acá. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení. Últimos 10 segundos. Se chocan. Agarra, 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 agarra ahí. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Qué bien, me salió un falsete, eh. ¡No, increíble! ¡Tiempo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, ahí tende, ahí de todo! ¿Y ellos qué hacen? ¿La que cae ahí? ¡Está atacado! No, ahí viene, ahí viene. ¡Está tranquila, está tranquila! ¡Está tranquila, tranquila! ¡No, que no sigan agarrando! ¡No, vamos a seguir agarrando! ¡Uy, uy, uy, uy! Hay de todo también el equipo número 2. No sé. Repositores a línea de caja. A ver quién gana el Super Super de hoy. ¡Ay, de todo en los dos carritos! Sí. Veo escobas. Veo quesos. ¿Qué es eso? Acuérdense de seguirnos en redes sociales, en Instagram, arroba super super TV, que ahí te vas a divertir con todos los back, con todas las fotos, con todos los videos. Y además, hacemos sorteos de todos los productos del supermercado entre todos los seguidores. Así que síganos, arroba super super TV. Señoras, señores, terminó el escaneo. Ya hay un equipo ganador que se lleva 25.000 pesos y pasa el super bonus por 575.000 pesos. Estefi Pitti, con sus 45 segundos. 40, no me acuerdo. 40. Lograr acumular 17.595 pesos. Y ya Gismay, lograron acumular 40.866 pesos. ¡Un afano! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Muy bien! ¡Despedimos con un fuerte aplauso a Pitti y Estefi y Chico! ¡Gracias, Chico! ¡Qué bueno! ¡Los tenemos de vuelta! ¡Vamos! ¡Los tenemos de vuelta! ¡Los tenemos de vuelta! ¡Los tenemos de vuelta! ¡Y un aplauso para los ganadores! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Ya gané los 25.000 pesos! ¡Yo se lo guardo! Eso no se lo lleva a nadie. Pero ahora se pueden ganar 575.000 pesos. ¡Ah! Tienen que hacer una compra exacta. Perfecto. Tienen que traerme mínimo 5 productos. Bien. Máximo 9. Sí. Que sumen 6.000 pesos exactos. Ok. Un minuto y medio. 575.000 pesos en juego. Comenzando ya. ¡Arrancaron! A pensar bien, ¿eh? A los quesos. ¿Pero cuánto está? Vamos, vamos, vamos. Y dos mil y pico, uno. Cuatro. ¡Piense con lo que hemos jugado! ¿Este? ¿Y ese cuánto está? No, no sé, más o menos. ¿Qué es el rascador? ¿Qué rascador? El redondito, que está mil y pico. ¿El tender? ¿Qué redondito? Está allá, está allá. ¿Cuánto vamos ahí, más o menos? ¿Tres mil y pico? Y cuatro mil, más o menos, tres mil y pico, sí. Mucha plata, chicos, ¿eh? ¿Este está? ¿Qué? Está mil y pico. ¿Solo ese? Sí. Vamos, cuatro mil. Y no, algo más caro. El tender, el tender, que está ya en otra punta. ¡Dale, dale, dale, dale! Apurados, chicos. Ah, no voy al gym esta semana, ¿eh? El tender arpa. ¡Ay, mirá, tío! ¿El changuito? ¿El changuito? Acá, la mermelada esta. Vení, vení, vení. Seis mil pesos, chicos, ¿eh? No fuiste en tu vida. No, no fui en mi vida. Mínimo cinco, máximo nueve. ¿Cuánto van? Dos, cuatro, cinco. ¿Cinco productos eran? ¿Cinco eran? Máximo nueve. Sí, máximo nueve. Ok. ¿Cuánto vamos? Dos, cuatro. Seis, falta el chango este. Dale, meter el chango. Ya está, ya está. ¿Y la agenda? Seis mil, ¿cuánto? Seis mil, seis mil. Seis mil justos. ¿Nos pasamos, decís? ¿La agenda? No, ya está, nos pasamos y ponés la agenda. Bueno, querés sacar eso. Dale, saco esto. ¿Y qué pongo, este de mate? No, no, no. ¿Qué más? Ya está. No, falta. ¿Este no? ¿No? ¿Lo pones o no? No. ¿No? Para mí sí va. A ver. Tiene seis, ¿no? Sí. ¿Está bien? Atención, arrancamos con el tender alfa, que no tengo tiempo para tocar porque nos tenemos que despedir ya. Pero otro día les toco el tender alfa, que soy muy bueno. Ah, ¿sí? Sí. Te vimos. Este producto vale. Dos mil cuatrocientos pesos. Nos refrimos, ¿no? No sé. Mirá. Sí. Vamos a ver acá. Vamos a ver. El rascador. Vale. Mil pesos. Tres mil cuatrocientos. Redondo. Guarda. Uy, 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 la agenda vale. Tiene que llegar a... Divina la agenda. Seis mil, ¿no? Seis mil. Seis mil. La agenda vale. Mil novecientos noventa y ocho. Gran año. Sí. Verano noventa y ocho. Gran. Hermoso año. Cinco mil trescientos noventa y ocho pesos. Ya está. No, ya está. Nos pasamos. Sonaste. Nos recebamos. Se recebó. ¿Qué es eso? No, tiene salame, un queso y dulce de batata. No, olvidate de todo. Sí, no, no. Se pasaron, se pasaron. Nos repasamos. Mirá. Aquí se me lo llevo a casa. Esto vale tres mil doscientos. ¡Oh! ¡Dice, macho! Un viaje, pero olvidate. Un poco. Gracias. Se me lo llevo a 25 mil pesos. ¡Bravo! Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ya pasamos. Qué lindo. Se virtieron bien. Súper. Un montón. Gracias por haber venido. Muchas gracias.